Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Asunción realizaron una manifestación frente al rectorado en repudio al solicitud de permiso del rector Freirán Beralta mientras se realiza la investigación fiscal por corrupción. Esto es una voz única, la UNA hoy está reclamando la renuncia del rector y el aclarecimiento de todas las irregularidades, no solamente del rectorado, sino en las distintas unidades académicas, en cada facultad. Es por eso que la UNA hoy está en una voz que es limpiar la Universidad Nacional de Asunción y esa voz no puede ser, no se le puede hacer oídos sordos a esta voz que hoy los estudiantes, docentes y no docentes estamos diciendo, que renuncie el doctor Freirán y luego que se limpien las demás facultades. Los universitarios incluso se reunieron con el decano de la facultad de veterinaria, ocasión que solicitaron su apoyo a la causa. Con un grupo de docentes de la facultad de ciencias veterinarias, egresados no docentes y estudiantes, fuimos hasta enfrente al decanato a solicitar al decano una postura, la postura que nosotros pensamos que es correcta, que solicite a los asambleístas de los tres estamentos de nuestra facultad que pidan la renuncia del rector Freirán Beralta. En la manifestación participaron centenares de estudiantes, con carteles en mano y cánticos expresaron que por ética el rector debe renunciar. Durante las protestas, a una joven egresada, a Oriuna de Concepción, no le permitieron ingresar a la secretaría por razones de seguridad. Tras la intervención de la empresa, le permitieron realizar sus trámites. Con imágenes de Sergio Cedo, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada. CC por Antarctica Films Argentina